Música Todos compartíamos esa pasión por la arquitectura y siempre nos había picado un poquito el gusanillo del emprendimiento. Yo creo que una de las principales facetas que tiene a día de hoy el estudio es que hemos sabido, o por lo menos estamos intentando adaptarnos a las necesidades que tienen los nuevos proyectos que cada vez son más complejos. Música A día de hoy tenemos clientes ya de ámbito local y también nacional. Creo que nuestro principal proyecto es la nueva fábrica de cerveza Victoria, ha significado para nosotros un auténtico reto y ha sido una oportunidad increíble. Hemos participado en concursos en Berlín, hemos participado en Lausanne. Para nosotros el usuario es el verdadero protagonista en todo el proyecto, en todo el proceso creativo. Entendemos que la arquitectura tiene que estar muy adaptada al usuario final de cada proyecto. Una arquitectura bastante diferente a lo que se hace en el mercado, no hacemos una arquitectura comercial. Al final un arquitecto creo que tiene que solucionar la vida de las personas. Música Que seamos capaces de captar grandes proyectos que nos den esa estabilidad, ese nombre. Como nos gusta tantísimo la arquitectura, mientras más grandes son los proyectos y más interesantes son los proyectos, te permiten colaborar con más profesionales y quizá aprender más. Creo que eso es lo más gratificante de nuestra profesión, seguir aprendiendo. Música